La realidad, Iniesta, un jugador clave, indiscutido, en este equipo que llega como favorito Luis, va a ser titular en el equipo de Vicente del Bosque a la hora de tener que enfrentar a Suiza en el arranque de la Furia Roja. Te digo una cosa rapidito sobre la selección de Brasil. Dunga, aparte de cerrarle las puertas a la prensa, dio a conocer públicamente, y me parece que eso le molestó, que lo hicieron demasiado grande, de que se viene la noche antes y a las 8 de la noche quiere entrenar y pidió cancha en Johannesburgo. Quiere sentir el frío para el partido frente a Corea. Bueno, esa es otra parte de la historia, Adrián. Yo escuchaba que Manuel Letezano contaba hace un rato las situaciones y los horarios de entrenamientos. Acá una cosa es entrenar a las 10 de la mañana hasta el mediodía, con una temperatura que se aproxima en el arranque del entrenamiento a los 16 o 17, y que terminás, antes del almuerzo, con 20 o 22 grados. Y otra cosa muy distinta es lo que están haciendo los entrenadores, de llevar entrenamientos, sobre todo en las prácticas de fútbol, de unas 6 y media a 8 y media, o quizá un poco más tarde, teniendo en cuenta que muchos partidos cierran la jornada y empiezan a jugarse 20-30, con una temperatura, como lo vivimos ayer en gran parte de esta ciudad, que apenas ronda los 5 grados centígrados. Es muy cambiante lo que se vive en la mañana a lo que se vive en la noche, pero por otro tema, no solo por el frío. La cancha se hace más rápida porque hay mucho rocío y está muy mojada, y aparte hay otra historia. Empieza a jugar algo que charlábamos con Juan Fazzini. Mucho charlábamos con Juan Fazzini. Tiene que ver, ¿sabés con qué, Adrián? Con el viento. De noche hay mucho viento, factor que también tiene que ver con esta historia de la pelota, de la que todos se quejan. Exactamente, Walter. Bueno, es uno de los temas a tener en cuenta. Lo climático cuenta. Hay una amplitud térmica muy amplia. Hay un viento que sopla del Kalahari, que es desierto, y que justamente va templando durante el día las condiciones climáticas de Sudáfrica. Y después hay una rotación marítima que evidentemente enfría a límites realmente impensados. Bueno, claro, están prácticamente al límite del invierno, como ocurre también en esta parte del hemisferio sur. En un ratito volvemos en Johannesburgo. Walter, Luis Amar Tapia. Muy rico todo lo que nos...